El presidente Ignacio Guerras ha presentado el Libro Blanco de la Federación de Golf de Madrid, un exhaustivo trabajo realizado junto a Ángel Díez, José Antonio Martín Mateos y Julio Legido, con el objetivo de ofrecer a la sociedad y a las administraciones públicas un diagnóstico real y actualizado de la situación en la que se encuentra el golf madrileño actualmente. El libro, que ha despertado un gran interés entre los medios especializados, está dividido en tres partes, en las que se analizan desde los tópicos y prejuicios que rodea este deporte hasta las necesidades de futuro materializadas en propuestas concretas para los organismos e instituciones involucradas, pasando por una guía de buenas costumbres medioambientales en la construcción y mantenimiento de los campos de golf. 375 páginas para una primera edición de 2.000 ejemplares, con la que la Federación pretende que esta obra salga de los círculos habituales del golf y crear una auténtica conciencia social alrededor de este deporte.